Cerco en mi destino un sueño mágico Porque iba llanto a tiradie Miro fijo hacia el horizonte y doy un paso más Hay que empezar a vivir a favor del tiempo Detrás de mí queda el pasado y todo fue real Ya tengo un sueño que seguir, esto es lo que siento Hace falta valor para decir Todo es posible, busco mi destino, sueño mágico Porque yo aprendí a decir adiós No vas a sentirme, sigo mi camino siendo lo que soy Porque yo aprendí a decir adiós Hace falta valor para madurar Para despegar Para decir adiós